Les presentamos el Top 5 Récord con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, en Argentina, el fútbol volvió a teñirse de sangre después de que Manuel Balbo, aficionado del Belgrano, fuera lanzado desde las gradas tras supuestamente ser seguidor del equipo rival. Durante el Clásico de Córdoba, varias personas golpearon a Balbo y después lo tiraron, ocasionándoles múltiples golpes en la cabeza. Balbo murió a los 22 años en un hospital de una ciudad tras el terrible hecho. En el número 4, el Chelsea anunció que John Terry saldrá del club cuando finalice la presente temporada de la Premier League para continuar con su carrera en otro equipo. Terry debutó con el conjunto londinense en 1998 y ha marcado 66 goles en su paso por dicho club. Sin embargo, solo ha disputado 4 partidos como titular bajo el mando del técnico italiano Antonio Conte. En el número 3, a pesar de que la América marcha con paso firme hacia la liguilla del clausura 2017, la afición sigue sin estar convencida del modo de juego de su equipo, impuesto por Ricardo Lavolpe. Seguidores del cuadro azul crema aseguran que aunque las águilas consiguen los 3 puntos, no dan espectáculos, situación que los lleva a extrañar a su ex técnico Miguel Herrera. En el número 2, Paco Gémez no puede creer cómo es que Cruz Azul perdió durante el último minuto en el cotejo celebrado en el Estadio Cuauhtémoc frente al Puebla. Tras lo ocurrido, el técnico español afirmó que los errores en el fútbol se pagan caros y tendrán que arreglar sus miserias con el motivo de mejorar en los últimos partidos del clausura 2017. En el número 1, a pesar de haber sufrido una derrota frente al Puebla en la jornada 14, Cruz Azul elevó el precio de sus boletos para el próximo partido, donde se medirán a las chivas. El costo comienza en 350 pesos, llegando hasta los 1.300, situación que indignó a sus seguidores, quienes no dudaron en protestar en redes sociales. Recuerda visitar record.com.mx para más información, donde podrás descargar la edición digital del diario impreso. Esto fue el Top 5 Record.